Bueno, si le sale ahí este que está grabando, digan que sí. Pues buenas tardes, tenemos varias gentes nuevas por aquí que no habíamos visto antes, Rick Exner, Pablo González Moctezuma, ¿Qué tal? Estudiante doctoral de UBC, aquí en la competencia de Simon Fraser University, o bueno, la colaboración, compañeros, ¿De qué lado? Este, a ver, aquí viene alguien con un iPhone no identificado, vamos a ver quién es, Rosario, creo que ese es Francisco Gómez Carpintero que le salió chueca la pantalla, llama. En fin, bueno, pues vamos a empezar. Yo soy Gerardo Botero, soy facilitador de la red de académicos por el desarrollo rural mexicano. Esta tarde tenemos el gusto de tener a Gabriela Torres Mazuera, que nos va a hacer una presentación, le voy a dejar a ella que diga el título de su presentación, y tenemos por primera vez también hoy a Gonzalo Chapela de Chapingo, que nos va a hacer el favor de hacer un comentario señalando pues los principales puntos de lo que diga Gabriela, y luego abrimos a una discusión general. Entonces, sin más, Gabriela, adelante, a las cinco ocho. Pues, muchas gracias Gerardo por la invitación, por estar aquí de vuelta, y la presentación que yo voy a hacer tiene por título Extractivismo Agrario en la Península de Yucatán, una aproximación desde los acostos de transacción y actores en juego. Yo les comento que el documento que va a comentar Gonzalo, y que compartí para la lectura de quien quisiera, es un informe que sacamos con el Consejo Civil Mexicano por la Civil Cultura Sostenible, que es una síntesis de un conjunto de investigaciones que yo he estado haciendo más o menos desde hace diez años en la Península de Yucatán, sobre el tema de la privatización y mercantilización de las tierras ejidales, y un poco lo que les quiero presentar yo aquí en el tiempo que tenemos, es, bueno, los resultados de este trabajo, de este informe, que tienen, que dan cuenta justamente del proceso de privatización de tierras en la región, pero también introducir un poco, un enfoque más teórico de análisis, ¿no?, de este proceso que estamos observando, y por eso yo le puse a la presentación esto de extractivismo agrario. Entonces, yo les voy a compartir mi pantalla para, porque tengo una presentación, y siempre es bueno tener como la imagen de, las imágenes, pero sobre todo los datos que son muy ilustrativos de lo que está pasando. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Bueno, pues, bueno, yo voy a comenzar con una, con una... Envíale a modo de presentación, ¿no? A ver, la voy a poner. Ahí mire. Ahí la tienen como presentación, sí. Yo comienzo con una anécdota, y es contándoles que en las distintas incursiones que yo he tenido en algunos ejidos aquí en la región de, yo trabajo en la península de Yucatán, pero sobre todo he estado trabajando en Yucatán, en muchos de mis pesquisas sobre el tema de la, de la comercialización de las tierras, de los ejidos, me topé con varios, en varios lugares en donde me contaban los ejidatarios que en estos procesos de ventas de tierras, así lo planteaban ellos, un aspecto de negociación como se daba el pago de, a cambio de las tierras, implicaba en muchos casos el pago con las mismas tierras de los ejidos. Es decir, en los ejidatarios que se acercaban a los ejidos para interesados en comprar, ¿no? Y estamos hablando de superficies grandes, mayores en muchos casos de 500 hectáreas, estamos pensando en 800, en hasta 3.000 hectáreas me ha tocado en algunos casos, porque aquí son ejidos muy grandes. Lo que se hacía es que el ejidatario planteaba un pago inicial, ¿no? A los ejidatarios, pero además del pago en efectivo, que además siempre es muy interesante cómo llegan con los maletines de dinero, con billetes de baja denominación para hacer estos pagos, también se negociaba el pago de las mismas tierras digitales, algo que a mí me parecía extrañísimo, ¿por qué van a pagarles con sus propias tierras? Y pues lo que se estaba pagando, se estaba pagando con las propias tierras, porque lo que se estaba pagando era tierras que habían cambiado de régimen de propiedad y de uso de suelo. Por ejemplo, se estaban pagando tierras que eran de uso común, con que se convertían a solares urbanos. Bueno, ahora voy a explicarles un poco, quizás para los que no son expertos de qué es elegido, sin entrar mucho en una explicación profunda, pero sí tratar de entender un poco por qué, por qué la compra de tierras, la venta de tierras puede ser pagada para los mismos ejidatarios que son los poseedores legítimos y legales de la tierra con sus propias tierras, ¿no? Esa es la pregunta. Y un poco lo que se ilustra es en este cartel que ahora me ha llegado por varias fuentes, ¿no? De una universidad de bienes raíces, con sede en Guanajuato, que está anunciando un diplomado para hacerte rico, hacer negocio con la venta de tierras ejidales, ¿no? Y tiene un programa que tiene un enfoque muy jurídico, ¿no? Para cómo facilitar las transacciones de tierras que tienen que ver justamente con esta conversión de régimen de propiedad, es decir, el paso de tierras ejidales que son de propiedad social a propiedad privada, cambio de dominio pleno, pero también un cambio de uso de suelo, porque estas tierras que tienen una vocación agrícola inicialmente, van a ser cambiadas a un cambio de uso urbano, y bueno, y también tierras, y esta es la parte interesante que vamos a explorar, que tienen cubierta forestal, también tienen un cambio de uso a la agrícola o al urbano, ¿no? Entonces, yo aquí propongo este concepto de extractivismo agrario, que en realidad ha sido planteado ya para otros contextos nacionales, yo por ejemplo me inspiré en el trabajo de McKay en Bolivia, en donde él analiza el tema del extractivismo agrario vinculado a la expansión de la soya, pero que implica justamente el control, el acaparamiento de tierras, y pienso que es importante tenerlo en mente porque sabemos que en otros contextos se ha hablado mucho de land grabbing, ¿no? O sea, es como esta discusión fuerte de cómo ha habido entrada de empresas, de países, para generar acaparamiento de tierras, y en México parecía que este fenómeno no ocurría. Sin embargo, yo estoy pensando, y por lo que les voy a presentar, es que hay como otra forma de extractivismo, o podríamos decir, land grabbing no es exactamente extractivismo, pero yo planteo la noción de extractivismo agrario, porque me es útil justo para pensar cómo, digamos, esta tierra que está bajo un régimen de propiedad social, en un modelo de economía campesina, es extraída de este modelo para incorporarse como mercancía en otro, bajo otro régimen de propiedad y bajo otro uso de suelo, y ser parte de un mercado inmobiliario, ¿no? Otro aspecto importante de esta noción de extractivismo es que destaca que es una apropiación monopólica, ¿no? Y como vamos a ver, la idea del monopolio tiene que ver es con la realidad de que son pocos actores que monopolizan este mercado. Es una extracción de valor que genera pocos o nulos beneficios económicos a la población local, podemos pensar en los ejidatarios, pero además a todos los pobladores de los núcleos agrarios, ¿no? Que no se benefician de estas ventas de tierras, y además tiene externalidades negativas, como la destrucción del paisaje, la biodiversidad, la deforestación, la degradación, un conjunto de conflictos que tienen que ver con un aumento de desigualdad al interior de los ejidos, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que puede ser útil pensar en términos de extractivismo agrario. Entonces, ahora vamos a ver como los hechos, ¿no? Los hechos, y yo esto lo pienso justo para la península de Yucatán, que tiene una particularidad. Bueno, decir que con la ley agraria del 92, como ustedes saben, el ejido tiene distinto tipo de tierras. Están las tierras parceladas, que están certificadas, y de acuerdo a la ley, estas son las tierras que pueden ser enajenables, pero también están las tierras de uso común y están los solares. Me voy a concentrar en las tierras de uso común para no confundirlos. La península de Yucatán destaca, como ven en esta gráfica, por ser una región en donde hay un porcentaje muy alto de tierras de uso común. Destaca Quintana Roo, que tiene más o menos el 89% de las tierras ejidales como de uso común. El resto son, como puse aquí en amarillo, superficie parcelada o de asentamiento humano. ¿Qué son las tierras de uso común? Bueno, de acuerdo a la ley agraria, las tierras de uso común son inalienables. O sea, esta cara, esta característica de poderlas poner en el mercado, de acuerdo a la ley, pues no es posible, porque su carácter es la inalienabilidad, ¿no? También son imprescriptibles en embargadas, salvo en casos previstos por artículos de esta ley. Por otro lado, también tenemos lo que establece la ley agraria en el artículo 59, que nos dice que será nulo de pleno derecho cualquier parcelamiento, o sea, el cambio de tierras de uso común a parcela, ¿no? Si estas tierras de uso común tienen cubierta forestal. Entonces, aquí tenemos dos candados interesantes, muy importantes, que sin embargo, pues no han sido mayor impedimento, o bueno, se han sido de hecho un impedimento, pero que ha sido superado por un conjunto de personas para poner a la venta estas tierras de uso común, que de acuerdo a la ley son inalienables, y que además en la península, estas tierras de uso común se mantuvieron como de uso común porque tenían cubierta forestal, porque eran selva, ¿no? Entonces, aquí yo tengo estos datos que son un poco los hallazgos de esta investigación de la superficie que desde los años 1994-2018 han, por un lado, sido parceladas, y esto fuera de un programa que se llamó el programa Procede, que tuvo como objetivo justo promover el parcelamiento de las tierras, y se decía que eran las tierras que ya estaban parceladas, ¿no? De facto, y que estas tierras, este parcelamiento económico, así lo llaman los funcionarios agrarios, que se iba a legalizar, pero después de este programa han habido otros parcelamientos, y además ha habido un cambio a dominio pleno, que es el dato que tenemos de más o menos 192 mil hectáreas, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Bueno, para lograr poner estas tierras de uso común en el mercado, hay distintos procedimientos. Procedimientos que están previstos por la ley, pero, digamos, la ley es ambigua a este respecto, porque por un lado nos dice que son inalienables, pero por otro lado, por ejemplo, otorga facultades a la asamblea de los ejidos, que son las máximas, la máxima autoridad de los ejidos, para hacer cambios de destino, ¿no? Cambios de destino que significan justamente estos parcelamientos. También hay otro tipo de, yo diría, artilugios para lograr hacer estas tierras de uso común inalienables, parceladas, y poderlas hacer cambios de régimen de propiedad. Por ejemplo, están los contratos de usufructo sobre estas tierras, que en muchos casos implican contratos de 30 años, prorrogables a otros 30, y que los ejidos los dan por, dan estas tierras por perdidas. También se considera la división de ejidos, que esto es otra cosa, una particularidad muy interesante de la península de Yucatán, y bueno, ya están las sociedades mercantiles. En esta presentación yo solo me voy a concentrar en los cambios de destino. Entonces, aquí yo les muestro un comparativo de lo que ha sucedido desde 1994 al, a más o menos del 2018, ¿no? En relación a las tierras que fueron incorporadas, parceladas con el programa Procede, que es lo que está en azul, es la superficie mayor que podemos ver. Cambios de dominio, a estos parcelamientos, cambios de destino, que es en rojo, que son estos cambios de destino, posprocede, y los cambios a dominio pleno, que quiere decir que ya la tierra que fue parcelada, cambia a dominio, sale del régimen de propiedad social, que se incorpora al régimen de propiedad privada, ¿no? Podríamos analizar un poco los contrastes entre los estados, ¿no? Lo que queda claro es que tanto en Yucatán como en Campeche el programa Procede, avanzó en cierta medida con los parcelamientos con el programa Procede, pero que después de Procede, pues también ha habido un avance de estos cambios de destino que permiten hacer este cambio de régimen de propiedad y de uso de suelo de las tierras de uso común. Aquí en este mapa nos damos cuenta, nos damos una idea más clara de qué significa en territorio estos cambios de destino. Yo utilicé primero un análisis de 1994 al 2006, y lo que ustedes pueden ver aquí son los ejidos y el número de cambios de destino que han realizado estos ejidos para poder parcelar estas tierras de uso común, y entre el 2007 y el 2015, cómo se ha ido ampliando este proceso para otras regiones. Y bueno, las regiones, queda muy claro que tienen que ver justo, como pueden ver en Quintana Roo a la derecha, por ejemplo, con el desarrollo de zonas turísticas, y ahorita lo vamos a ver más en detalle, tiene que ver justo con la expansión fuerte de la mancha urbana en Mérida, y tiene que ver en Campeche mucho también con la agroindustria. Pero bueno, como ven en Campeche, el proceso no es tan grande, porque en general hay la transformación de uso de suelo, que tiene que ver con deforestación para convertir tierras con cubierta forestal a uso agrícola, se ha hecho más bien con contratos de usufructo o contratos que no han sido legalizados. En realidad, estos cambios de uso de suelo tienen que ver mucho más con intereses empresariales para desarrollos inmobiliarios, ya sea de vivienda o de tipo turístico. Aquí en este mapa podemos darnos una idea de cómo está el tema de las tierras de los ejidos al día de hoy. Las tierras en verde son las tierras en uso común, las tierras en amarillo son las tierras parceladas. Las tierras parceladas, por ejemplo, en la zona norte de Yucatán o en la zona de Campeche, tienen que ver justo con estos modelos de ganadería o de agroindustria, y las tierras en rojo, que son tierras que ya pasaron a dominio pleno. Un close-up más, este mapa me parece fantástico, que trabajamos con un colectivo de geógrafos, el colectivo Geocomunes, que nos da una idea bien clara de lo que está pasando cerca de la mancha urbana de Mérida, ¿no? O sea, esta expansión urbana de Mérida que está en negro, se ha realizado sobre todo alrededor de, y vinculando ejidos, que son parte de esta corona metropolitana, pero como podemos ver, este mapa que nos muestra cómo la mayor parte de las tierras cercanas a la parte urbana, organizada, ya están parceladas o ya cambiaron a dominio pleno, lo cual nos quiere decir que es un gran reto para los planificadores urbanistas, planificadores regionales, porque quiere decir que la mayor parte de estas tierras ya son, ya están en manos de algún empresario, y esto por ejemplo ahorita está siendo un problema para el Tren Maya, me comentaban que el interés de Tren Maya para poner una estación tendría que ir más hacia el norte de Mérida para vincularlo con el puerto de progreso, para la circulación de mercancías, pero justo como ya todas estas tierras están privatizadas y el valor es muy alto de estas tierras que piden los propietarios, pues está planteando hacerlo más bien hacia por abajo, ahí está la traza del Tren Maya, por ejidos que todavía tienen un poco de control sobre las tierras y se puede negociar con más facilidad con estos, pero digamos que este panorama que estamos viendo es preocupante, porque quiere decir que la mayor, que hay un tema de especulación de tierras, o sea muchos empresarios que han ido comprando estas tierras, las han parcelado, las han cambiado a dominio pleno, son tierras que no tienen servicios, pero que se están visualizando para el desarrollo inmobiliario y que implican grandes presiones y exigencias para los del gobierno municipal, ¿no? Algo similar vemos por ejemplo en la zona de Cancún, o sea en la zona de Cancún vemos esta mancha urbana y vemos cómo ya está parcelado todo el ejido, este es un ejido que se llama Buenfil, que siendo un ejido con tierras de uso común que tenían cubierta forestal, pues ya vemos que ya está todo en rojo, ya está ya todo privatizado. Y también lo vemos hacia la zona norte, que es la zona de Holbox, que también ha sido un ejido que fue vendido bajo toda una controversia, porque digamos que llegó al tribunal agrario, porque los ejidatarios alegan que no vendieron todo el ejido cuando los empresarios se apropiaron de todas las tierras, y por otro lado el ejido de Chiquila, que vemos en amarillo, que también es parte de una especulación que se vincula con el desarrollo de Holbox. Playa del Carmen es el mismo caso, o sea aquí vemos que el ejido ya ven, o sea está la mancha urbana en negro, y están todas estas tierras traseras de elegido, el transpaís, como lo dice un colega mío, que ya están completamente privatizadas, y que tienen que ver con la especulación inmobiliaria. Y por último, pues el caso de Bacalar y Chetumal, en donde, bueno, es el mismo caso, ¿no? O sea, un conjunto de tierras que tienen cubierta forestal y que ya fueron privatizadas, parceladas, ¿no? Entonces, este, el tipo de estudio y investigación que yo hice fue tratar de entender cómo se logró este cambio, este cambio de destino, en particular en estas tierras que tenían cubierta forestal y que legalmente, ya sea porque son inalienables o porque tienen la cubierta forestal, no se podían parcelar, pero se parceló. Y empecé a encontrar un conjunto de irregularidades, ¿no? De cómo se, las prácticas institucionales que permitieron poner estas tierras en el mercado, ¿no? Y aquí yo identifico un conjunto de asuntos que aquí no los voy a repasar porque en realidad son muy técnicos, o sea, y ustedes podrán verlo si quieren en el informe. Es un asunto de tecnicismo, se necesita un gran manejo legal para poder comprender cómo se facilitan estos estratos agrarios, pero lo que queda claro es que vemos pautas que se repiten, ¿no? Un aspecto que me interesó, además de identificar estas pautas irregulares, tiene que ver con ver los años en que se han hecho estos cambios de destino. Aquí en esta gráfica lo que vemos es en los tres estados, ¿no? El momento en que se han hecho este tipo de cambios de destino, y mi pregunta siempre era un poco quizás ingenua o auténtica de decir qué tipo de proyecto de desarrollo se promovió en tal año, y por lo cual hubo mayor cambio de destino de las tierras, ¿no? Porque vemos que hay picos. Por ejemplo, en Yucatán vemos en el 2014, o sea, 2012, 13, 14, 15, que empieza a haber como muchos de estos cambios de destino, lo mismo sucede en Quintana Roo, y de hecho yo empecé a identificar esta coincidencia 2012, 2013, 2014, y la pregunta es, bueno, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué tipo de desarrollo turístico inmobiliario se estaba dando para que hubiera esta necesidad de tierras? Y la respuesta que yo tuve por distintas fuentes, pues no fue un proyecto inmobiliario, sino fue un personaje. Este personaje que es Jorge Carlos Ramírez Marín, que en ese periodo fue el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Él es un político priista yucateco, y como me dijeron en la región distintos abogados que se dedican a este tema de el cambio de destino y de régimen de propiedad, esta persona facilitó en una gran medida este tipo de contratos, pero además dio entrada a amigos y familiares al Registro Agrario Nacional y a la Procuraduría Agraria, estableció un control total que facilitó en gran medida estos tratos, y por esta razón es que en el trabajo que yo les, que yo presento, el trabajo de este informe que hicimos con el Consejo Civil, empezamos a hablar, manejamos el término de la mafia agraria. Esta noción de la mafia agraria ha sido planteada por periodistas en la región, no hablan de una mafia agraria que involucra a funcionarios del sector agrario, funcionarios del Registro Agrario Nacional, de la Procuraduría Agraria, vinculados a empresarios. Quiero decirles que hay muchísimos exfuncionarios agrarios que pusieron sus propios despachos y que ellos son un poco estos operadores de las tierras, que facilitan, porque conocen perfecto el cómo funciona el modelo, conocen la ley y conocen ciertos artilugios para dar la vuelta a la ley, y por esta noción, por esa razón es que empezamos a hablar de la mafia agraria, que además incluye a notarios, notarios públicos, que si además lo piensan, son personas nombradas por los mismos gobernadores, o sea, aquí tenemos a las élites políticas de la región, que han estado muy involucradas en esta, en estas conversiones de tierra, de régimen de propiedad, esta privatización de las tierras ejidales, y que además sucede en un momento, y esto también creo que es muy importante decirlo, o sea, sí coincide con el régimen de, en este caso, este, el momento en que este personaje está como titular de la sedatu, pero también es importante decir que esto de la privatización de los ejidos, siempre se dice, no fue la expectativa que se imaginaban, porque al día de hoy, menos del 5% de la superficie bajo propiedad social ha cambiado a dominio pleno, y también sabemos que en los primeros años, esta conversión a dominio pleno no fue tan rápida como se imaginaban, incluso con el programa procede, pero lo que sí constatamos en la región, es que es a partir de los 2000, 2000, 2005, 2010, que empiezan a acelerarse fuertísimo los proyectos de inversión en esta zona, y que es algo que además va en escalada, y les quiero decir que con el Tren Maya, no se quieren imaginar la cantidad de giros que ahora están siendo, a donde están llegando empresarios interesados con proyectos de distinta, de distinta índole, y esto pues ha generado conflictos, conflictos, muchos conflictos que se están judicializando ante los tribunales agrarios, que tienen que ver con justamente el reclamo de ejidatarios por la privatización fraudulenta de las tierras de uso común, y que cuando llegan a los tribunales, generalmente ganan, porque efectivamente hay muchas irregularidades en estas ventas de tierras, ¿no? Entonces aquí yo tengo una gráfica que hice a partir justamente de un análisis de noticias que se pueden identificar en Google News y un diario que se llama Por Esto, que es importante en la región, que da cuenta justo, le da seguimiento a estos conflictos agrarios, y vemos justo este aumento fuerte a partir de el 2015, más o menos, de los conflictos y de un conjunto de ejidos que están ahora con conflictos, también de distinto tipo, pero que tienen que ver con estas ventas de tierras de uso común, ¿no? Y bueno, también creo que hay una reflexión interesante para comprender por qué los, o sea, qué tipo de conflictos son, cómo se disparan. Aquí yo les comentaría que es muy interesante cuando me ha acercado a los ejidos que tienen conflictos ante el Tribunal Agrario, cómo explican ellos que en un inicio las ventas de tierras de uso común, que podía ser un polígono de unas 500 hectáreas, en ejidos que pueden tener 6 mil, 7 mil, 10 mil hectáreas, pues parecía que no era demasiado grave, ¿no? O sea, eran tierras que justo ya nos estaban usufructuando, o que no eran usufructuadas por los ejidatarios, pueden ser usufructuadas por comuneros, pero que justo con la decaída de la agricultura, pues estaban ahí, y que les parecía que era una inversión quizás, una capitalización para los ejidatarios. El problema es que muchos de estos ejidos, al día de hoy, han perdido el 70, 60% de su territorio, de tierras de uso común, que además en la región de Yucatán, que es una región en donde la mayor parte de la población ejidal es mayablante, en donde ha habido usos y costumbres que le han dado acceso a las personas, hijos, hijas, parientes de ejidatarios para usufructuar estas tierras de uso común, en donde tenían animales, tenían apiarios, sacaban leña, tenían distinto tipo de usos, ¿no? Por usos y costumbres se aceptaba esto, y quienes han sido más afectados son justo estas personas, que les llaman comuneros en la región, y que pues han sido excluidas poco a poco de estas tierras de uso común, que se han ido parcelando y vendiendo, sin ningún beneficio para la mayor parte de la población, que no son ejidatarios, que no tienen derechos legales a la tierra. Otro dato interesante es que no hay un cálculo claro, pero yo analizando algunos de estos ejidos, ¿no? Veo que más o menos entre el 6% y el 12% de la población que vive en el ejido es la que tiene derecho legal a la tierra de los ejidos. Es un porcentaje bajísimo, pero cuando estos ejidatarios deciden vender la tierra, ¿no? En particular conozco los casos de los ejidos alrededor de Mérida, en donde perdieron completamente el territorio y se empezaron a ver avasallados por desarrollos inmobiliarios, que además generan conflictos de distinto tipo, hasta calor, ¿no? Han tumbado toda la selva, pues entonces la gente se empieza a molestar, ¿no? Y además el tema de las diferencias, las desigualdades socioeconómicas que se ven entre algunos ejidatarios que se vieron beneficiados y el resto que no, porque en este tema de las ventas de tierras, generalmente se hace cooptación de los representantes de las asambleas ejidales, los comisarios ejidales, o sea, no todos los ejidatarios se ven beneficiados por igual. Vemos conflictos, habrá nuevos conflictos entre ejidos, ¿no? Porque algunos ya perdieron la tierra, entonces las personas de un ejido se van a invadir las tierras de uso común de otros. Hay un conjunto de problemas que se están viendo en la región vinculado a este tema de la privatización de las tierras. Y bueno, este es un poquito el panorama que yo les quería presentar y que si les interesa pueden revisar en este documento que es el que pues puse a la discusión en este seminario. Y ya con eso entonces le paro para poder escuchar el comentario de Gonzalo Chapela, que yo lo quise invitar porque él me escribió diciéndome que había leído el trabajo y que le había interesado y pues es muy interesante para un autor, alguien que escribe, saber cómo lo vieron, qué pensaron del trabajo, ¿no? Y los comentarios que se puedan hacer al respecto. Así que muchas gracias. Ya con eso, Pablo. Muchas gracias, Gabriela. Puedes dejar de compartir tu pantalla para... A ver, estoy buscando cómo descompartir la pantalla. Aparece en la parte de arriba, Gabriela, donde está la franquita verde, dice stop. Ya te la detuve yo. Ah, listo. Gracias por la presentación. Gracias. Bueno, entonces, sin más, pasamos rápidamente a Gonzalo, porque ya estamos un poco tarde, cinco treinta y seis. Gonzalo, tu micrófono, por favor. Listo. Pues buenas tardes. Y primero que nada, pues muchas gracias, Gerardo, por el seminario. Muchas gracias, Gabriela, por 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 invitarnos, por por invitarme a mí. Y quieres decir algo sobre ti mismo, Gonzalo, así una brevísima introducción, presentación. Bueno, saludo a mis amigos Blanca, Margarita, que veo por ahí Horacio. Y y pues lo único que puedo decir es que que me tocó estar en noventa y dos sufriendo la planadora de de las reformas de ese año en diferentes proyectos legislativos. Uno de ellos fue el agrario y esa redacción del artículo cincuenta y nueve, pues una de las poquitas cosas que logré meter allí. Estoy en Chapingo, me estoy jubilando en este momento, así que por un tiempito y soy coordinador de políticas públicas de la red mexicana de organizaciones campesinas forestales. Bueno, este. Creo que todo eso es lo de menos, ¿no? Lo demás es este trabajo que a mí me pareció magnífico y y yo no conocía a Gaby más que más que a través primero de ese de ese trabajo me me atrajo mucho, me pareció muy importante por una serie de de inquietudes que que tengo en este momento, que no los voy a aburrir, por supuesto, con eso. Este trabajo nos abre los ojos a una realidad que a veces percibimos cuando andamos en el campo, cuando estamos metidos en estas cosas, pero como por partes y ella nos lo pone junto como una experiencia de vida directa, pero con una sistematización muy rigurosa que que vale mucho. Es un trabajo corto, ágil, pero no por corto y ágil es menos denso. Entonces creo que tiene ese valor de comunicación que a veces nos cuesta tanto trabajo de pues hacer para que para que nos lean y para que sirva de algo y para poder colocar las ideas y los hallazgos para quienes lo necesitan pues utilizar. En la exposición de Gaby hay tres cosas que quisiera que quisiera decir un poquito como de matiz. Una de ellas es que durante el procede se parcelaron de manera escandalosa los los pérdidas. A mí me tocó en 95 ser el que daba las firmas de cambio de uso del suelo en la semana y pues me tocó me tocó sufrir la invasión de del registro agrario nacional. Nuestra nuestra amiga Toña Gallard me dijo esto es una instrucción así se quedaste a un lado porque si no te atropello más o menos. Entonces esta esta cosa no es post procede. El procede mismo es parte de este mismo proceso. La otra cosa es así como muy de precisión preguntar a Gabriela o tal vez no es pregunta sino que es la la palabra agroindustria es como de transformación del producto del campo y agricultura industrial le estamos llamando a la agricultura que se hace con insumos y todo lo demás. Me da la impresión de que Gabriela habla de agricultura industrial. Eso quiero entender nada más para para clarificar. Y y la otra bueno la verdad que me impresionó mucho yo no sabía de la universidad esta antiagraria y es realmente muy muy impresionante que se estén creando especialistas en hacer trampas agrarias. habría que habría que denunciarlo eso y ponerlo ponerlo de una manera mucho más pública. Bueno tiene este trabajo tiene muchas virtudes una de ellas es que tiene un respaldo de de campo o sea es muy tiene mucho detrás de trabajo de campo de años tiene pero tiene una conjunción también con una construcción conceptual sólida robusta y un manejo de de la ley a pesar de que Gabriela no es especialista ni abogada ni agrarista más que pues como como varios que estamos por aquí este aficionados o o recién llegados y por lo que he estado viendo después pues parece que Gabriela está metiéndose muy en serio en el tema y de una manera muy exitosa que yo felicito por supuesto. bueno pues nos da una panorámica de procesos no de casos aislados y eso es es algo que creo que es también valioso porque nos nos permite poner en contexto esos hechos esas estadísticas frías tienen nombres tienen tienen gente tienen tienen muertos de repente y los pone ahí no y en ese sentido yo creo que que es una una denuncia muy valiente porque detrás de de esos procesos hay delincuentes delincuentes que andan libres y delincuentes que son parte del régimen y delincuentes que fueron parte del régimen y que siguen delinquiendo entonces creo que digo que es valiente porque pues me parece que hoy hoy en día pues no no sé si está peor o mejor que antes pero hay un riesgo de de sufrir consecuencias por andar haciendo estas denuncias nada menos el presidente de la república ya le hizo al consejo civil por andar opinando sobre el tren maya un al consejo civil y otras organizaciones no gubernamentales la denuncia pública en la mañana de que estamos financiados por por los por los extranjeros y por el congreso de de los estados unidos eso eso es una una amenaza muy muy concreta que en el corto plazo ya se está traduciendo en un aislamiento para impedir y para bloquear trabajos como estos así que yo creo que también debería ser este trabajo un llamado a reflexionar la actividad académica y la y la exposición que está teniendo frente al poder político que no está dividido del poder económico por cierto no para nos regala un catálogo sistematizado de mañosidades que pues solamente los que están muy 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 nadando en el agua la las pueden las pueden ver yo identifique siete que pueden ser muy útiles como instrumento de defensa de las comunidades y como pues como denuncia para el para la sociedad me parece que esto requiere una estrategia de información y de corriente de opinión pues para para generar un pues una reacción frente a a todo esto que está sucediendo en yucatán pero en otras partes del país que también lo estamos viendo con condiciones parecidas y nos habla del del parcelamiento como cuando ven que se empieza a atorar lo cambian al a cambio de destino los contratos de usufructo los fideicomisos las sociedades la privatización de los terrenos nacionales y tácticas tácticas que pues son mafiosas que son la división de ejidos la penetración el darse de alta en los ejidos el soborno de las autoridades y nos lo pone ahí con pelos y señales entonces creo que es un documento pues yo por lo pronto con todos los que conozco y que y que creo que puedan leerlo lo estoy difundiendo en lo más que puedo como consejo civil pero también por fuera del consejo civil y bueno no podía faltar el elefante no en la no en la sala sino por toda la casa que es el tema de los megaproyectos el régimen actual y pues el tren maya no hay ahí aparece también pero no se queda solamente en en la denuncia y en la documentación que ya de por sí es valiosa sino que se atreve a plantear una agenda muy clara de tres de tres elementos frente a la corrupción la cuestión de las capacidades en las en las comunidades y y y una visión más allá de los derechos yo creo que es importante diagnosticar elegido hoy y posiblemente yo estoy convencido de que la peor limitación o el problema más grave que enfrente elegido es este problema generacional y la confrontación de los que tienen derecho contra los que no tienen derecho entonces la falta de inclusión y de integración entonces quisiera terminar esto dejando cinco preguntas allí pendientes una es que reconociendo los daños que la institución ejidal tiene bueno se extingue elegido y hay que darle cristina sepultura o hay un potencial ahí a rescatar como orden de gobierno como institución total como hecho de la realidad parece que no se quieren extinguir entonces qué hacemos con toda esa con toda esa gente que vive ahí y qué hacemos con esos territorios o sea es algo que podemos obviar y voltear para otro lado o hay que atenderlo sí o sí otra otra tercera pregunta cómo se debería en todo caso intervenir se puede restaurar básicamente la gobernanza de los ejidos o no y luego otra que va pegada con eso es que si es válida la institución ejidal como nos la heredó la consolidación del estado mexicano en el a mediados del siglo anterior o se requiere otra categoría y otro marco inclusive jurídico incluyente y yo me atrevo a proponer y no lo ni no va no voy a abundar aquí pero a proponer otra palabra que se llame comunidades locales que que junte ejidos comunidades pero que sea incluyente con esta población que no tiene derechos pero que ahí vive y que es parte de estas comunidades si no hacemos eso me parece que o si no sucede eso me parece que entonces habría que optar por dejarlo morir o darle o darle rápida rápida sepultura si fuera posible y la última para qué rayos sirve la procuraduría no se supone que debía procurar la agencia de las comunidades las capacidades de las comunidades o más bien tenemos las gallinas encomendadas al coyote así que es un trabajo súper recomendable que da líneas para investigación y acciones de acompañamiento a las comunidades breve ágil jugoso felicitaciones gabriel bueno muchas gracias gonzalo casi casi te aventaste otra ponencia mano este planteaste pues un montón de cosas muy provocadoras no este como esto de elegido si hay que de plano de plantearlo en su conjunto pues ya tiene más de cien años de institución no entonces este sin más voy a abrir a preguntas del público como siempre les pido que si tienen alguna pregunta por favor escriban su nombre en el chat se entiende que eso quiere decir que quieren hacer una pregunta y eso nos da automáticamente el orden en el que van a ir preguntando voy a tomar tres preguntas y luego le vamos a dar la palabra a gabriel a ver david empezamos con david y otras gentes que quieran hacer preguntas por favor anotar su nombre en el chat david barkin abre tu micrófono maestro y dale muchas gracias este pues de lo que se puede a aprender de tu ponencia es increíble bueno yo no sé si la palabra es increíble porque ya podemos creer que cualquier cosa de lo que está pasando para transformar la realidad mexicana te la pregunta que te hago es todo este adquisición inmobiliaria se está traduciendo en obras o es pura especulación en espera del del futuro esa es una primera pregunta segunda a segunda a mencionaste este hombre tan guapo que pusiste de foto y el final de tu presentación este cuál es su papel ahora cuál es su relación con con la élite de de la península pero también con rodrigo pons que es el director del tren maya pues así lo dejo gracias y felicidades nuevo gabriela gracias david tenemos ahora beatriz que creo que es estudiante de narciso basos batalla supongo que chapingo pero corrígeme no me equivoco buenas noches de la universidad del valle en cali ah en dónde en cali colombia ah ok ok totalmente equivocado gracias saludos saludos gabriela cómo estás me alegra verte y quería preguntar específicamente ya sabes en este tema de de esta adquisición de los ejidos a mí también me intrigó mucho en investigación sobre ese relacionamiento tan fuerte que existe entre las comunidades menonitas y la procuraduría agraria cierto entonces para mí pues no quedaba muy claro es precisamente porque tengo más conocimiento sobre ya el manejo de tierra pero aquí con los resguardos indígenas pero allí precisamente como esa ese brindaje que tienen los ejidos digamos en el sentido de cuando los menonitas han querido adquirir estas tierras a través de sus contactos con la procuraduría agraria los las comunidades mayas ellas se han querido interponer cierto pero digamos que eso no ha llegado pues a un término del hombro de de que puedan llegar a algo cierto entonces a mí me pues me queda como la duda de cuáles son esos mecanismos que utilizan ellos como digamos cuál es la figura territorial con la que quedan los menonitas en el momento en que ya son se convierten en ejidatarios cierto que digamos que es la asamblea también de cierta forma la que les permite que eso suceda cierto pero de manera legal qué tan legal es esto cierto es como lo que me cuestiono allí o sea qué tan fácil es que una acción legal comunitaria sea una demanda de amparo lo que sea pueda tumbar ese proceso de adquisición de de los ejidos por parte de los menonitas gracias bueno tenemos otra pregunta de juan carlos pérez castañeda y otra de jack corberts pero creo que a ver juan carlos tu micrófono por favor creo que ya está perdón gerardo también margarita no no vi tu nombre margarita perdón perdón entonces me equivoqué si creí que lo había puesto bueno después gracias si no no había que escribir en el chat tu nombre lo puse pero no importa no importa está bien gracias si no salió está bien no salió pero te pongo este gracias mucho gusto entonces juan carlos creo que te oyes así como muy lejano eh pero de plano así hace rato di clases y una hora y mis alumnos no tenían problema me acerco mal sí sí ahí sí un poco mejor bueno este con gabriela como siempre la felicito a mí me encantan los trabajos de gabriela pero tiene la no sé si llamarle virtud de dejarme siempre deprimido de andar mi desilusión de lo que está ocurriendo en el campo mexicano es grave no es alarmante es grave este sin decir más porque ella ya sabe lo que comparto sus ideas y la felicito por como dice Gonzalo está arriesgando muchísimo y en ese sentido mi pregunta gabriela en qué medida el crimen organizado ya sabemos que estos son cárteles inmobiliarios no pero el crimen organizado en términos de narco de los que cobran derecho de piso y todo ese secuestro y todo ese tipo de cosas que sabemos que los cárteles están ahí en esa zona de cancún y la riviera maya hasta adentro en qué medida están influyendo en este problema así es toda la pregunta y te felicito gabriela y síguele cómo vas bueno muchas gracias tenemos ya otras tres preguntas para la siguiente ronda entonces si gabriela hace una respuesta más o menos puntual pues podríamos tener otra ronda y los de la otra ronda son pues jack margarita y sol y tu micrófono sí sí bueno puntual para la pregunta de david el porcentaje de tierra que ha cambiado de régimen de propiedad que yo di cuenta y que está destinada a algún proyecto es mínima o sea en realidad estamos hablando de especulación de especulación de tierras y ahí tenemos los datos que si quieres hay otro documento de geocomunes donde están todos estos mapas y ahí sí hicimos ese análisis en particular el tema de la expansión urbana o sea qué tanto era menos del 10% de las tierras que se habían creado para asentamiento humano que esa es otra modalidad de la tranza que estaban en realidad urbanizadas o sea sólo era el 10% o sea no es una necesidad es una forma de especulación luego lo de jorge carlos ramírez marín pues ahorita se está postulando para ser alcalde de mérida y pues él tiene su vínculo con las élites priistas y buen ortega o sea y han sido de estos acaparadores de tierras vinculados a en este milio gambá patrón también ha sido uno de los acaparadores de tierras en la región pero no sé el que juega papel juegue si juega algún papel con el tema del tren maya probablemente sí porque a fin de cuentas el tren maya pues sus estaciones la está pensando en ciertas zonas y esta esta información que estos políticos tienen de dónde se va a instalar les da posibilidad de ir y comprar tierras no y en muchos casos lo que sí sabemos es que él se hizo de muchas tierras en este periodo 2012-2014 entonces seguramente se va a beneficiar de este proyecto pero bueno eso estamos especulando habrá que confirmarlo con datos no pero es muy probable sobre la pregunta de beatriz el tema de los menonitas ellos accedieron a la tierra de una forma también muy creativa lo que hicieron es que se avecindaron 21 menonitas que luego se convirtieron en ejidatarios eso ha sucedido al menos en tres ejidos que yo tengo registrado se convirtieron en ejidatarios y una vez que eran ejidatarios pidieron la división del ejido y crearon un nuevo ejido entonces tenemos elegido nuevo progreso elegido salamanca que este está compuesto únicamente por por menonitas y es totalmente legal los menonitas y los ejidatarios te hablan en términos de venta de tierras lo que legalmente se ve es una creación una división de ejido que da pie a un nuevo ejido y los menonitas explican que lo que ellos están esperando en los próximos años es hacer un parcelamiento de este ejido y hacer un cambio a dominio pleno porque ellos si quieren certeza jurídica absoluta sobre su tierra para ponerle un mercado justo para la agricultura intensiva industrial que es lo que decía agroindustria efectivamente es agricultura industrial para la soya y para el maíz que ellos producen entonces es totalmente legal Beatriz y de hecho esto lo ven lo saben los de la procuraduría agraria ellos fueron muy bien asesorados por un visitador de durango no sé si allá también tengan esa experiencia o sea menonitas del norte del país y está totalmente legalizado y no se puede manejar o sea el problema ahí en realidad lo ilegal tiene que ver con la deforestación porque las tierras son con cubierta forestal y ahí es donde a pesar de las denuncias ciudadanas que hay la profepa no ha hecho nada pues ese es el problema en realidad es un problema de regulación ambiental y sobre el tema del crimen organizado si tengo noticia al menos en campeche de que hay grupos que se piensan vinculados o sea que han hecho tipo de lavado de dinero con la compra de tierras en algunos ejidos pero es mínimo juan carlos o sea aquí no y bueno y también en la en quintana roo al menos se de un lugar en donde limones que ahí también se está considerando el tema del proyecto del tren maya y ahí están los militares no y se la la percepción que se tiene es que la entrada de la guarda guardia nacional para el proyecto tren maya y tiene que ver justo con este problema bueno con que se está clara claramente identificados grupos de narcotraficantes ahí metidos pero es interesante que en la zona yo no he escuchado en la mafia agraria que estén metidos narcos o sea esta mafia agraria pues así son poderosos los los joaquín en la zona de quintana roo este control político total no hay compra de tierras pero no 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 que yo sepa que sean narcos entonces bueno contesté puntual y muchas gracias vamos a darle chance a tres personas más que hagan plantear sus preguntas creo que ya fue el primero voy a leer su pregunta de jack que tanto entran los mismos ejidatarios en la comercialización de tierras buscando su rebanada y hasta qué punto defiende defienden sus intereses y derechos y luego tenemos a margarita y luego a sol margarita micrófono por favor si gracias gaby interesantísimo tu trabajo no sé obviamente sobre agar tema agrario y me gustaría saber si ustedes han podido identificar qué relación tienen estos cambios en las tierras con el programa de sembrando vida si de casualidad de capaz que nada que ver con lo que ustedes están averiguando gracias gracias y sol hola sí muchas gracias por el trabajo yo lo vamos a a leer atentamente creo que es claro que has hecho un gran trabajo de campo y tienes como mucha experiencia en esta zona felicidades yo quería conocer un poco más sobre la propuesta del extractivismo agrario me parece como muy acertado y me llama muchísimo la atención porque justo trabajo más que más extractivismo minero y mi pregunta concreta es uno en el caso de tierras comúnmente se habla más de despojo no de tierras entonces porque como cuál es la diferencia porque sentiste que despojo no era suficiente para caracterizar lo que tú estás describes no como extractivismo agrario y sobre todo porque tenemos como muy claro que extractivismo se extrae no como forestal o los minerales extraen y se exportan etcétera no pero por ahí me llama mucho la atención la la propuesta parte teórica no sustentada en todo ese estudio de campo gracias mira antes de darse la palabra gabriela hay una pregunta que plantea flavia echenove y que dice que si no será más relevante la renta de tierras ejidales en la península que la privatización de las tierras de uso común y este quisiera yo pues tal vez elaborar o pedir una más aclaración sobre lo que preguntaba sol o sea esto del extractivismo agrario según lo entendí y pues dijiste estar inspirada en ben mckay me parece no entre otros es porque son tierras que se extraen de lo que eran usos comunes y que se traen a pues al dominio privado más bien no o sea del dominio público común de alguna comunidad a lo privado y en eso consistiría pues esto del extractivismo pero si quieres elaborar más a ver este voy a comenzar con con la pregunta de margarita y luego voy a juntar las otras tres este bueno la verdad margarita este trabajo esta investigación que hicimos llegaba al 2018 o sea es no no actualizamos a la nueva administración pero de hecho ahora sí me interesa como explorar un poco esto o sea lo que yo sí estoy detectando con sembrando vida es que si y esto es algo que ya lo han dicho muchos que ha generado deforestación porque este el programa le ha dado posibilidad a ejidatarios de ampliar la superficie que tienen en posesión sobre tierras de uso común con cubierta forestal y esto tiene que ver con la complejidad de las relaciones de propiedad en los ejidos en esta zona o sea ya dije los ejidos tienen tierras parceladas que normalmente tienen agricultura intensiva y que están posesionadas por algunos no es algo tan equitativo hay ejidatarios que tienen muchas hectáreas otros que tienen menos pero sabemos en al menos en la región de campeche que algunos ejidatarios con el programa aprovecharon para tumbar un poquito más de monte y poder expandir de esa manera la posesión sobre más hectáreas porque esto implica riqueza y quiere decir que esto ha sucedido con sembrando vida ya sucedió por ejemplo con las remesas de los migrantes no en calakmul me comentaba un ejidatario que fue que con la migración lo que el dinero que mandaba le permitió desmontar 30 hectáreas para meter vacas no y eso es parte de la riqueza y el ahorro desde un enfoque campesino entonces el programa pero hay que sistematizar esto es nada más una apreciación de algunas hay entrevistas que me han salido por aquí por allá y bueno y entonces ahora sí regresar un poco a la pregunta creo que la pregunta de ya de qué tanto los ejidatarios están parte juegan el juego de la comercialización o defienden el territorio tiene que ver con la pregunta del despojo y del extractivismo creo no porque en realidad este este tema esta reflexión siempre ha sido creo yo planteada generalmente como el despojo en términos de despojo y sobre todo cuando vemos también las denuncias públicas no de muchos actores activistas no el despojo de los ejidos está este peligro que se veía desde el 92 de quienes llamaron la reforma del 92 como la contrarreforma que iba a generar el despojo de los ejidos a mí me esta noción de despojo siempre pienso que hay que matizarla muy bien y hay que ver a quién se despoja de qué no porque no es lo mismo el despojo que sufren las mujeres que no tuvieron ninguna capacidad de decisión en las tierras porque nunca la han tenido porque sabemos que más o menos el únicamente el 23 por ciento de las de los ejidatarios son mujeres y en esta región creo que es menos mucho menos no participan en las asambleas bueno pues el despojo que ya sufren de de estas tierras que en algún momento se vieron como un patrimonio familiar para mí es mayor que el de los ejidatarios muchas historias de estos ejidatarios que que dicen yo no vendo este este pedazo porque me lo merezco es mi tierra y lo que voy a hacer es que me voy a comprar mi troca no y luego la chocan historias de accidentes de borracheras de prostitución y de grupos religiosos muy interesante que se han llegado algunos ejidos que han vendido las tierras pero bueno entonces quién son despojados los ejidatarios veas en realidad este proceso acentúa las desigualdades o sea por esa razón es tan imposible que hay muchos litigios que tienen cierta autenticidad de ejidatarios que se ven se sienten despojados porque por ejemplo no estuvieron presentes en la asamblea donde se tomó la decisión de la venta de la tierra y no firmaron y esto les permite ir a reclamar que este esa acta de asamblea no es válida y con eso negocian un mejor precio y en general la mayoría de los litigios que se ven ahora que se desahogan en los tribunales son ejidatarios que se dicen despojados pero que luego vuelven a vender las tierras a un mejor precio es una forma de mejorar el valor de la tierra entonces en ese sentido pero lo que es cierto es que hay hay estas diferencias entre los ejidatarios hay estos personas de estos viejitos mayablantes que casi no entendieron lo que pasó y les pagaron mucho menos que el comisario ejidal que fue el que se vinculó con el empresario o sea y ahí están las diferencias y las tensiones entonces realmente hay que matizar no o sea que como a qué nos referimos con despojo porque eso sería un despojo no y yo creo que ahí es el tema entonces para mí más interesante de pensarlo en términos de esta extracción de valor pero sobre todo porque yo me preguntaba o sea por qué por qué cambia tanto el valor de la tierra cuando lo cambias de dominio o sea por este cambio de dominio simplemente el parcelamiento y aquí no estoy hablando de el cambio de régimen de propiedad o sea antes de que las tierras puedan ser cambiadas a propiedad privada tienen que ser parceladas estas tierras de uso común y simplemente ese 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 cambio que implica estudios topográficos que cuestan ya le da un valor mayor a la tierra no yo me enfo a bueno y quizás hay vinculándolo con lo que preguntó Flavia o sea yo yo lo he estudiado mucho si me he clavado mucho con con la especulación que ha generado los proyectos inmobiliarios inmobiliarios y de turismo que si implican el cambio cambio de dominio pleno y encontré además ahí otro artilugio que era que para para hacer un cambio de destino de estas tierras de uso común se requiere un dictamen de semarnat que establezca que no hay bosque y la manera que encontraron los empresarios para darle la vuelta a ese requerimiento fue hacer un cambio de asentamiento humano que te lleva a solar urbano y que además te facilita mucho el trámite porque el solar urbano ya es propiedad privada entonces es este este tema a mí me ha apasionado porque si me ha vuelto loca de ver como en muchos ejidos se crearon nuevos asentamientos humanos de seis mil hectáreas que no están organizados pero que implicaron la creación de seis mil siete mil solares que están asignados cinco mil y tres mil solares a un empresario que es ejidatario de ese ejido y de otros diez y por otro lado los demás solares se los dieron a los ejidatarios como pago de esas tierras o sea es que eso es todo me desquicia para entender el tema del valor no de dónde se produce el valor y lo que sabemos es que los candados legales que se pusieron son son costos de transacción que solamente o sea son vistos como costos de transacción que sólo actores con mucha información logran superar y beneficiarse para sí porque he de decir que estos facilitadores son en general abogados o ya dije exfuncionarios de de la procuraduría o del registro agro nacional que se saben los artilugios y que logran agilizar estos trámites y es que otra vez o sea además yo ahorita en realidad esta es una propuesta lo del extractivismo agrario no está en el documento que compartí eso es algo que estoy ahorita elaborando no porque también es difícil hacer un cálculo del valor económico de las tierras porque este valor obviamente está dado cuando cambian de uso de uso de suelo quiere decir que dejan de ser agrícolas para convertirse urbanas y el valor se vuelve exponencial pero además va creciendo con el tiempo en función de que lo de las tierras se van urbanizando se empiezan a dotar servicios y eso le cuesta al municipio o sea los servicios públicos el la titulación misma la creación de solares le cuesta al erario público al registro agro nacional los empresarios pagan tres pesos por eso o sea no sería lo mismo si tuvieran que hacer este trámite ante un catastro ante un catastro o sea sería mucho más el costo entonces tratar de hacer el análisis de estos sistemáticos en lo que estoy pero me está es un desafío y además no solamente tiene que ver con estos cambios de régimen de propiedad me ha interesado mucho ver los contratos de usufructo que es un poco lo que menciona flavia los contratos de usufructo en realidad casi no son legalizados por la agricultura intensiva generalmente estos son tratos de confianza también es interesante decir verlo pero cuando son formalizados y los puedes encontrar en el archivo implican proyectos como los eólicos y aquí vemos una variación increíble del precio que se paga o sea me he encontrado 14 pesos por hectárea o 100 pesos con hectárea y regalías por la producción por megavatio o sea es muy desigual y esto tiene que ver con la desinformación que tienen los ejidatarios y tiene que ver con asuntos que no tendrán que determinar el valor de la tierra pero si determinan por ejemplo cuánta tierra se va a poner a disposición del mercado entre menos tierra es más valor pero cuando estamos hablando de mil hectáreas los ejidatarios pierden la noción y entonces pagan nada o cuando es una asamblea muy grande por ejemplo 500 ejidatarios a veces el valor sube un poco cuando el ejido es chiquito no 100 ejidatarios el valor puede ser menor porque se sienten compensados cada ejidatario con 100 mil pesos y ya con esos tan satisfechos entonces hay una variación que no responde dirías al precio del mercado sino otras condiciones de información desinformación y las condiciones mismas de elegido y creo que eso hay que analizarlo de manera sistemática yo me estoy echando una peinada en el registro agrario nacional para ver esos contratos pero he de decir que es difícil porque no todo o sea los contratos de cambio de destino no se manejan como contratos de compra venta se manejan como cambios de destino para crear parcelamiento entonces ahí nunca te dicen los precios ahí tienes que ir elegido y preguntar pero además los precios también lo que voy viendo es que nunca se pagan de una sola y además ya dije ahí artilugios para que los ejidatarios se sientan ricos no hacen estos compras antes de la fiesta del pueblo pagan con billetes de baja denominación y siempre pregunto a los ejidatarios y contaron cuánto les pagaron no no contaron por mí se lo gastaron porque estaban muy contentos y les pagaron de una sola 10 mil pesos en billetes de 50 pesos o sea estas absurdeces y locuras pero algo interesantísimo es que esto no pasa por hacienda no se pagan impuestos en estas transacciones no sea en méxico si haces una transacción de más de 3 mil pesos bancaria tienes que pagar impuestos bueno estos señores pagan sumas millonarias en billetes que no pagan impuestos o sea este es otro tema que habría que seguir con mucho detalle entonces bueno por ahí va digamos lo que estoy tratando de investigar o analizar ahora pero tampoco lo tengo tan sistematizado muchas gracias hemos aprendido un montón oye este mencionaste un trabajo que según esto compartiste con nosotros pero yo no no recuerdo haber recibido nada si pasó por la red el de geocomunes no lo puedo compartir es un es donde tenemos los mapas hicimos muchos mapas de todas estas lo que implicaban los megaproyectos la expansión capitalista si lo llamamos y la los cambios en las en las relaciones de propiedad de la tenencia de la tierra en los sentidos de la península se los pongo ahorita se los pongo o te lo manda a ti Gerardo si quieres lo circulas no no tú circula directamente a mrd guión s arroba sfu punto sea eh bueno pues les agradezco mucho eh Gabriela Gonzalo eh todas las personas que preguntaron qué buena discusión tremendos datos este voy a dejar de grabar a ver hay hay un algo aquí en el chat ah bueno felicidades este y voy a dejar de grabar y si quieren algunas personas que darse les quiero mostrar los resultados de la encuesta para ver hacia dónde vamos eh déjanme ver cómo se